Magistrados del Poder Judicial realizaron audiencia de apelación en el caso de dos opositores de Nueva Guinea, a quienes, según su abogado en el juicio, se les violentaron los procedimientos establecidos en la ley. En el caso de los señores Moisés Pasalina y de Geraldo Manzanares, durante duró la audiencia, pues los magistrados estuvieron muy atentos, escuchando todo y cada uno de los puntos de agravio que se les expresó, pero, asimismo, se les hizo ver a los señores magistrados que existe un recurso de amparo en contra de la sentencia que dictó el juez de Nueva Guinea y existe una queja en Inspectoría Judicial Managá en contra del juez de Nueva Guinea, que dictó la sentencia condenando a mis dos representados a la pena de 10 años. Asimismo, se les hizo ver y se les hizo énfasis a los señores magistrados que las pruebas que tenía el Ministerio Público fueron obtenidas de manera ilegal, ya que mis representados fueron detenidos el 6 de noviembre del 2021. Y como prueba de eso decir es que hay una declaración de la oficial investigadora, María Elsa Bazán, que esta oficial dice en una de las preguntas que el teléfono que le ocupan al señor Pasalina fue el día 6 de noviembre del 2021. Asimismo, se les hizo ver a los honorables magistrados que habían dos recursos de exhibición personal por detención ilegal a favor de mis dos representados y que fueron interpuestos en fecha del 11 de noviembre del 2021, que a la fecha de la detención de ellos llevaban ya 85 horas de ser detenidos sin ser puestos a la autoridad competente. En este sentido, el Ministerio Público decidió no hacer uso de la palabra, pues indicaron que sus agravios ya habían sido presentados con anterioridad en la documentación respectiva. A la hora de que los honorables magistrados le permiten al Ministerio Público que exprese lo que tenga bien hacia el recurso de apelación, pues simple y llanamente se limitaron tal vez a lo sumo un minuto y dijeron que ya habían en un escrito presentado su expresión de agravio y no tenían nada más que alegrar. Entonces, pues, les pidió a los magistrados de que declararan la nulidad absoluta y perpetua de todo lo actuado y se ordenara la libertad de los dos procesados. Es decir, nosotros somos categorías enfáticos en decir de que este proceso que se le sigue a Moisés Pasalini y Heraldo Manzanares carece de toda legalidad. Marcos Medina, Noticias 12.